¡Ey! Muy buenas noches a todos mis enemigos, estamos en un nuevo video Como en la semana anterior le subimos un nuevo juego que es el de plantas contra zombies Otra vez está mamada ¿Cómo me caga? ¿Cómo me caga? ¿Cómo me caga este pinche letrero de mierda? Bueno, después de que el pinche compu anda de troll conmigo Vamos a empezar de nuevo en la stack 1.6 1.6 1.6 Como me dijeron que lo vuelva a subir este juego Pues con pinche gusto se los vuelvo a subir ¿Cuál es el pedo? ¿Cómo le...? No sé, no me acuerdo en qué me quedé Pero, como... Ah, sí, agarramos la pala y hablamos con aquel güey Pero como vieron el cap, ¿cuándo fue...? Ah, les voy a decir una cosa Nadie, vergas, me dijo de que el audio... No, que se oía mucho el audio del juego Más que mi voz Los dos se ponía como... Se equilibraba... Ay, pinche internet de mierda Tengo la neta Tengo un internet de mierda Que se va a cuando se le dé la puta gana Que se vaya a chingar a su madre Ya en los detelments Mejor voy a ir a contratar total play Fibra óptica Papu Pero como me dijeron en el capítulo Nadie me dijo de que el audio... De que no se oía tanto mi voz Aún así compensaba Y pues se escuchaba dos que tres Pero... Pues está bien De mientras está bien Y ya les configuré un poco más Le bajé más el volumen Desde el sistema de la... De la compu Le bajé el volumen al juego Y del flash Pues está todo perfecto Mi voz está toda perfecta No, no, si ahorita no tengo la voz bien Porque de nuevo Me duele la garganta ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que me duele la garganta? Estoy súper jodido La neta No sé si es que... Un día de eso no me voy a morir Cabrón Me siento de la chingada No sé si ustedes Si han jugado este juego Los que han jugado este juego Tengan una maldita estrategia Específica Como para ver qué poner primero Que después... Si pueden decirme en los comentarios Con un pinche gusto Yo les haré... Los voy a ver con un pinche gusto Todos sus comentarios Que me agradan Me agradan que me comente Cabrón Me los amo Como... Bueno Ese nomás me comentó Dos personas de que siga subiendo el juego Yo no sé qué pinche grasa tiene el juego Para que se los vuelva a subir Wey ¡Ay cabrón! Vergas wey Estos wey están bien duritos eh Estos vergas están bien duritos No, es que ya se hubiera comido esta planta eh Y no queremos que se coma Ninguna puta planta de mierda Que me cago en todos sus muertos Eh... ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Mira quién viene Mira quién viene ¡No! ¡No! ¡Qué pendejo! Lo puse mal, lo puse mal ¡No! ¿Por qué tiene...? ¡Ah! Sí, es cierto Es que no me acordé Que venían estos weyes Fuck ¡Ay mierda! Brincalo Fue así Se la comió eh Ya con esto Nos ponemos a otro Luego lo que estamos consiguiendo Muchos solecitos Coro Para chingarnos Bien y bonito Creo que a este wey Le voy a empezar a poner minas ¡Ja, ja, ja! Me dieron un logro GG, GG, GG GG con el logro GG por el logro Vamos a poner otra pinche florecita aquí Porque yo lo swag Aunque ya son un putero las que tengo eh Son un verguero Solo me falta poner una aquí Espero que Ya nos den la plata de tres ¡Ay! Ya no me acuerdo A qué hora me empecé a grabar A ver A qué hora se empecé a grabar Vamos Una cincuenta Once cincuenta y ocho Sí Once cincuenta y ocho Por ahí Once cincuenta y ocho ¡Chico! Es que yo estoy bien pinche loco Wey No sé ni a qué hora es grabar Ni a qué hora es esto Ni a qué hora es lo otro Las drogas mijo Las drogas Ya Yo por favor Ya no se Ustedes por favor no se droguen Para nada se droguen No les conviene para nada A ver Vamos a agarrar esto No mami Ya tenemos un chingo de coins Un chingo de solecitos Perdón Coins A chingar a su madre Perro A chingar a su madre También a chingar a su madre Ay Es por activación Uy Se lo comieron Pues conseguimos muchas solecitos Un verguero de soles Conseguimos Lo difícil de este juego Cabrón Qué pedo Va a ser el anoche Wey Derrótelo ya Ay qué pendejo Lo puse mal Uy Y la de hielo El de hielo Está chingida la canción ¿Eh paps? Está chingida la canción Shantum Frodsen Dispara ¿Cómo se llama? Bolitas Como ustedes Bolitas de congelar De daño Hacen que El amigo Vaya leantus Pero ahorita no la ocupamos La verdad No ocupamos a este cabrón Bueno Ahí está Bueno Ni siquiera ahí está Total Como les comentaba Nomás iban dos personas Me dijeron que siga subiendo este juego No sé cómo les gusta El otra vez que fue Antes de navidad Cuando Si no 31 Haga de cuenta Que yo le dije Nada A mi primo Que había grabado Plantes contra zombies Y no sé qué tanta mamada Me empezó a decir El cabrón Pues bueno Pues está bien Ya él sabe Pues es Es mi canal No el suyo Él tiene su propio canal Ese güey o ya no O será mi otro primo Que tiene otro canal Que no se los va a pasar Porque son niños Qué pendejo estoy Ay mi hijo tan chulo Mi hijo tan chulo Ay cabrón Lo bueno que hace Nomás cuesta 25 Lo bueno Que no cuesta tanto Espero Espero que explote No Espero que sea una mina Una mina de activaciones Ok ya Con eso nos salva un poquito Pero hay Ay hay Siler Ay Siler Siler Por favor Por favor Ya deja de ser tus mamadas Porfa Porfa Lo malo es que No tenemos el de doble El de doble Daño un verguerísimo Pero gasta 150 Bueno que nos derrotamos A ver Vamos a poner Otra rápido Otra florecita Es de poner Ah Ya sé qué puedo hacer Para que No Es que Puedo poner más Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Puedo poner Unas dos Tres más Porque ustedes saben Que con Con cuántas Cinco Además de cinco Seis Siete Unas siete Estaría perfecto Para mí Creo que estaría Perfecto Hacer nada más Siete De Siete De estas florecitas Y un poco más Y nos vemos Hasta el próximo Ah no No se crean Así no es Pinches morros Pendejos No les hablo a ustedes Les hablo a otros morros Que están aquí En la puta ventana De mierda Ya pues No te enojes Tranquilízate Take it easy Homes No te enojes Carnal Todo verde ¿A qué te enojes Con esos vatos? ¿Para qué no vale pena? Ya pues Me gusta a veces Hablar solo No se preocupen Por eso eh A ver Vamos a agarrar Estas dos Vamos a poner Otra flowers Otra señora Florecita A ver Ahí viene otro Ahí viene otro Espero que no venga El puto aquel Perfecto Ya con esas tenemos Según yo Ya con esas tenemos Sí Creo que me voy a enfermar De nuevo Imagínense Acabo de salir Como para volver Enfermar Fuck Ahí viene el perro Ahí está Ya con eso Me la pela Ya con eso Me la pela Pura mamá Eso me lo sé Desde cuando jugaba Anteriormente Plantas contra zombies Pero creo que lo jugaba En la No sé si la comp No 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 En el celular Lo jugaba anteriormente Mucho anteriormente Imagínense Cuántos Cuántos años Cuántos años Creo que cuando tenía El otro El Samsung Galaxy 8 Tercera generación Creo que era Imagínense Hasta cuándo Uy aquí son dos Güey Lo malo de esto Es que Hay algo malo aquí De que pues Como son dos Güey Es mucho más Tardado Cada una de las Stakes De que adelante Creo que si es muy tardado A ver Vamos a poner Tres Aquí Tenemos Para poner Uno aquí Pues Bueno ya Tengo Tengo esto Creo que aquí Lo que vamos a hacer Es hablar Sobre temas Diferentes Si creo que Es lo que vamos a hacer Tres Cada una Güey No mames Creo que si conviene Tener tres En cada una Mira 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 Nada más papu Bueno se van a comer Este güey Pero últimamente Esta es la semana Pasada No mames Tiene un chingo Un chingo De trabajo Como No se imaginan He salido como Hasta las 7 de la tarde De trabajar Imagínense He llegado a las 7 A mi casa Hasta más tarde Tengo otros proyectos Más Por ahí Pero son Son mucho Muy aparte Vamos a congelarlo A puto Por mamón Solo que Solo lo quiero utilizar Nomás por nomás La neta Solo porque está Bien mamón A ver Vamos a poner esto acá Ujú No mames Esto ya se está Volviendo mucho Más fácil Es lo bueno Que cuando ya Te chetas aquí Poniendo un chingo No No mames Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Pues Como ya tenemos Muchas Vamos a quitar Estas Ay que pendejo Vamos a ponerte Estas Como ya tenemos Muchos solecitos Ya no necesitamos Tantos de Florecitas Voy a poner Cuatro Cada Parte Cuatro aquí Cuatro aquí Cuatro acá Imagínense La chetada Está bien perro Este juego A mi se me gusta Desde cuando me gustó Yo no sé Cómo crear un juego Tan sencillo Y tan chingón No mames Y eso quisieron Una segunda versión Que es el Plantas contra Zombies Warfare O algo así Como el Mother Warfare Creo que así se llama No deja eso Deja eso Carnal No mames Ya me lo chingué Veanme Veanme No pues ya valió Madre aquí Si Ya Sinceramente 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 Es que ya Valió Ay no no Resumen del game No te salgas No te salgas Te quiero easy Homes Te quiero easy No yo también Te no me anda fallando Y no sé por qué Ayer El otra vez Fui a ver si había Fibra óptica Y ni madres Todavía No hay Fibra óptica En mi colonia Imagínense La gravedad De la cosa Todavía no hay Por sus huevos Todavía no hay Vi y pregunté Y nomás Hay una subida De 300 kilobytes Y yo de No mames Tampoco Y también Me están dando Por todo lo que estoy pagando De hijos de su Puta madre Y que todas me digan Que no hay fibra óptica Como hay que No mames Que eso es bien triste La neta No tener fibra óptica Ustedes mismos Lo saben Que es muy 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 Terrible No tener fibra óptica Muy muy feo Ay cabrón Dice Devoralos Son World No sé que son Pero es vulnerable Cuando se mina Este wey Si no me equivoco Ay cabrón Que bajones De FPS Ya vi Porque Bueno mis Siren Nos vamos a dejar Aquí el video Let's rock Let's rock Ya vamos a dejar Aquí el video De plantas contra zombies Espero que les haya gustado Mucho Deja de ponerle Pause No vamos a grabar Tanto de esto Ustedes los mismos Lo saben No vamos a grabar Tanto porque no quiero Burlidos con esta cosa Les voy a adelantar A unas stake Para estar en Otros muchos mejores Donde se hay competencia Y todo el pedo Pero bueno mis Siren Espero que estén Todos bien Que tengan un bonito lunes Y te suscribes Si eres nuevo en el canal Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós